A pesar de que el nuevo sistema penal acusatorio adversarial ya está en marcha y que las salas de juicios orales funcionan al 100%, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Sos Hernández, dijo que aún se requieren de más salas en algunos distritos judiciales como Tantoyuca, Osuluama, Chicontepec, Huayacocotla y Zongolica. Y en otros distritos se requiere de que las salas se ubiquen junto a los centros de reiniciación social. Cada sala tiene un costo aproximado a los 5 millones de pesos, por ello se contempla la posibilidad de solicitar recursos adicionales para el próximo año. Yo creo que eso podría ser en el momento en que nosotros presentemos nuestro presupuesto a consideración de lo que es la Secretaría de Finanzas y luego que pase al legislativo y en su caso ya ellos verán si se aprueba la solicitud de unos recursos que sean distintos para el efecto de concluir con lo que habíamos dicho de las salas de juicio oral que nos quedarían por hacer. Por otra parte, Alberto Sos Hernández dijo que para la jornada electoral local del 5 de junio los juzgados en materia penal laborarán de manera normal como lo hacen los fines de semana ya que para el Poder Judicial la jornada comicial no es un día extraordinario. Javier Salas Hernández, más noticias.